Escucha. San Pedro está cantando esa canción. Está soñando otra vez. No oyes. San Pedro está cantando a su gran amor, su lola. Su gran amor no correspondido. No oyes. Tengo hambre. ¿Cómo va la comida? Te toca a ti hacerla. Hoy es jueves. A mí me toca lavar los platos y a ti te toca hacer la comida, ¿recuerdas? Esa canción tan linda. Ay, si pudieras oírla es tan dramática. Dice, si tú te casas, yo me caso. Si tú te quedas moza, yo me quedo mozo. Si tú te metes religiosa, yo me meto religioso. San Pedro, ¿cómo cantas, hombre? Tu música me llega hasta el alma. Toda su vida amando a su lola. Y ella, que sí, que no. Y él, siempre tan enamorado. Qué bonito. Hablé con Ingrid hoy. No está bien con Tomás. Creo que se van a divorciar. A ella no le gusta que él no trabaje. Oye la canción. Ahora el cerro de oro le armoniza en el coro. Sololá, mi mariposa, corazón, te espero. Sololá, mi mariposa, ven a sentarte a mi lado. Ingrid viene de buena familia. Son gente de mucho dinero. Doctores, abogados. Y él siempre tan ocioso. Mira que escribe bien. Pero no hace nada con su talento. Si tú me abandones, siempre te esperaré. Suena así un poco como los delfines. Hablan el mismo idioma los delfines y los volcanes. Él se pasa el día sin hacer nada. Y ella, todo el día trabajando. Imagínate. No es raro que estén mal. Y sololá. Y sololá. Una mariposa. De primavera. Cuando era joven, fue amante de todos estos volcanes. Pero San Pedro se quedó esperando a su amor, aunque era imposible. El volcán y su mariposa. Tu madre llamó hoy. Quería hablar contigo. Creo que estaba preocupada por lo de la operación y todo eso. Me dijo algo de unas facturas que había que pagar. Está frenando a su amor. Está acumulándolo. Escondido bajo su cráter. Para un día. Eruptar con toda su fuerza inmensa. Y destruir a su mariposa completamente. Mejor será darle un poco de cariño para que no pase eso. Y ella lo sabe bien. Ahora sí. Responde Sololá. Tú. Mi gran volcán. Te quiero y te admiro. No te preocupes. Estoy aquí como siempre. Nunca he tenido dueño. Nunca lo voy a tener. Estoy aquí para daros a todos esperanza. Esperanza y amor. Tú. Mi gran volcán. Te quiero y te admiro. Pero soy tan pequeña y tú tan grande. Tú. Un gran volcán. Y yo. Una mariposita. De primavera. Es un amor que nunca sucederá. Ella es demasiado chiquita para él. Una mariposita que revoltea. En flor en flor. Y él lo sabe. Pero no puede reprimir sus emociones. Solamente contenerlas. Hasta que no pueda más. No hay ninguna válvula de seguridad. Cuando no pueda soportarlo. Llegará el final. No entiendo cómo no te preocupes por tu madre y sus cosas. Si me pasara a mí, tampoco te preocuparías. Me presto. Necesito salir con mi barco. ¿Estás pensando en tu barco? No estoy pensando en nada Solo estoy aquí, de pie Solo estás ahí, de pie Sí ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves Hoy es jueves Y te toca a ti hacer la comida Y a mí lavar los platos Hoy es jueves, mediados de febrero ¿En qué año estamos? Estamos en el año 2009 De Nuestro Señor ¿Cómo pasan los años? Sí, como pasan los años Jueves, mediados de febrero 2009 Sí ¿Vas a salir? ¿A dónde vas? Voy a dar un paseo ¿Vas a dar un paseo? Sí ¿No vas a salir con tu barco? No ¿Que nunca dejes de salir en ese barco? Un día lo dejaré Pero es que tienes que salir todos los días Siempre te vas Solo voy en mi barco Solo vas en tu barco Sí ¿No te veo con muchas ganas de salir? No ¿Entonces por qué lo haces? ¿No te puedes quedar en casa? Sí Tal vez pudiera Tal vez pudieras Tal vez me gusta estar ahí en mi barco No quieres estar aquí conmigo Por eso te vas No es cierto No me gusta mucho tu barco Es un barco apistoso A mí me gusta ¿Qué es lo que tiene ese barco? Conocí a quien lo construyó Toda su vida Construyendo barcos Y Este lo hizo para mí Fui a verlo mientras lo hacía Y Ahora está muerto Qué rápido pasan los años ¿Sales ahora? Sí Voy a dar un paseo ¡Gracias!